Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, Viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, Yo te doy mi vida, soy tu probador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, Te eligió por Madre, Cristo el Redentor. Salve, esclava y reina, Virgen Nazarena, Casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, Yo te doy mi vida, soy tu probador. Señora de los Ángeles. 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 Gracias.